¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar? Si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar? Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Por traerte aquí a mi lado Y me mantiene tu alma y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Un mundo frente a ti y verte sonreír Hoy en tu cumpleaños Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a tu cumpleaños Para verte a tu cumpleaños Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Y mi bendición marcada para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé A un ladito de la cama Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Sí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido Convertido en ti Convertido en ti Convertido en ti Sí Cada día tu mirada Tu llegada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Papá Gracias porque siempre estuviste a mi lado Y sin importar lo que la vida nos haya puesto en el camino Tu amor y sacrificios Por mi felicidad Estuvieron presentes en cada etapa de mi vida No importa cuán difícil muchas veces ha sido el camino Tu voz Y tu apoyo Fueron los que me impulsaron a seguir No importa cuántas veces he caído Tú siempre me levantaste y me diste fuerzas Me protegiste Me protegiste Me ayudaste Y muchas veces hasta en brazos me llevaste Gracias Gracias Desde lo más profundo en mi corazón Gracias Gracias Qué veloz se van los días Sin nada que hacer Llegas al espejo No eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy Tus días de niñez Solías jugar Corriendo sin cesar Y quedas solo recordar Los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te beso El mejor regalo Está en tu corazón Ahora estás parada En este mundo de maldad Tienes que ser fuerte Para poder vencer El amor y la ilusión Enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia Para así escoger Y quedas solo recordar Y quedas solo recordar Los días si pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te beso El mejor regalo Está en tu corazón Y sé que vienes en tu corazón Difícil para ti Pide dirección a Dios Y Él estará por ti Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado esta vida y que linda te ves hoy El mejor regalo está en tu corazón El mejor regalo está en tu corazón El mejor regalo está en tu corazón